Ya estamos de regreso aquí en De Todo Un Poco y seguimos hablando con Mariela Cano. Ella es coach de Éxito Laboral para Latinas Welding Guild. Mariela, cuéntanos acerca del programa principal, que es el de soldadura. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuánto tiempo es que dura la clase? ¿Qué ganas después de la clase? El proceso es fácil para empezar. Llenas un formulario que tenemos en nuestro sitio. Luego yo o mi compañera Gloria nos comunicamos con usted y luego de ahí lo inscribimos a nuestro curso. Normalmente tenemos el curso de soldadura de una semana o dos semanas. Lunes a viernes, que son casi 40 horas, y al final toman un examen para ganar su certificación en soldadura. O sea, si por ejemplo alguien está trabajando, ¿puede hacerlo part-time? Sí, y por eso tenemos el curso de dos semanas. Ese es de cinco y media a las nueve. De la noche. Ajá, y eso es para los que están trabajando, los que tienen niños, para poder. Ah, claro, bien importante. Y cuéntame, hablemos de money. ¿Cuánto es lo que cuesta un programa? Sí, en nuestro sitio también pueden ver los precios. La de soldadura es $3,500 y de montacargas es $2,500. Pero sí ofrecemos becas para estudiantes y si califican, la beca cubre todos los costos. Ok, o sea, la gente podría aplicar para estas becas. ¿Es muy difícil aplicar y que te aprueben para la beca? No, para aplicar es fácil. En la conversación que yo o mi compañera tenemos con la persona, ahí podemos hacer la aplicación de la beca igual y en unos días pueden recibir notificación si lo aprobaron o no. ¡Wow! Escúchame, y para hacer este programa de soldadura, ¿qué requisitos se necesita? Para la soldadura, ningún requisito. ¿Ni siquiera ver a Cawajah School? ¿Nada? Nada, de nada. ¿O sea, no te envían nada? Nada. ¡Wow! Bueno, hablemos cómo es un día en una clase de soldadura, porque me imagino que hay muchas mujeres viéndonos y este tema es mucho más popular en los hombres. Es una carrera que tal vez los hombres lo toman más. Pero ahora, cuéntame, ¿cómo sería una clase de soldadura? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué tipos de soldadura son las que ustedes enseñan? En el momento estamos ofreciendo soldadura MAKE, que es una clase básica para ganar conocimiento. En la clase se puede esperar a un instructor que le puede contestar preguntas y que también le da la confianza a los estudiantes para seguir. Y también una comunidad entre los estudiantes que siempre se están apoyando y también pueden recibir apoyo de nosotros, de la organización. Y cuéntame, después que se gradúan y que sacan su certificación como soldadores, ¿qué tipos de trabajos o en qué empresas ellas podrían trabajar? ¿O tal vez para sí mismas? Sí, la otra semana tuvimos un evento para empleadores para venir y también tuvimos un panel donde diferentes empleadores estuvieron ahí hablando de cómo uno puede aplicar y ser exitoso en su compañía. Hay algunos que esperan tener tres a cinco años de experiencia, otros que saliendo de ganar su certificación pueden aplicar. Yo he aprendido mucho de los diferentes tipos de soldadura. Hay unos que pueden ir abajo del mar, que solamente trabajan tres a seis semanas, tres a seis meses del año. Y también hay diferentes empleadores en Indianapolis, como Citizens, que también están buscando soldadores. ¿Oh, Citizens Energy? Oh, wow. Entonces trabajan con varias compañías donde ustedes dirigen a los que se han graduado. Y me imagino que muchas de estas compañías reclutan a aquellos que han sido certificados con una soldadura básica y me ganarán más dinero, mejores oportunidades, ¿no? Sí, y eso esperamos que sigamos en asociación con diferentes organizaciones. Y compañías, ¿no? Y compañías. Para poder darles un mejor trabajo. Muy buena información, Mariela. Vamos a un corte y regresamos aquí en De Todo Un Poco para seguir hablando de los otros servicios y programas que tienen Latinas Welding Guild, una organización que ya existe en 2017 y pues que ha creado muchísima oportunidad de trabajo, certificaciones para mujeres en el área de Sola Duraos. Y regresamos aquí en De Todo Un Poco. De Todo Un Poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!